Bueno, Rafael, la noticia es en vivo, estamos con Omar Martínez, candidato a senador y actual diputado y con Pablo Cegueso, director de Vialidad. Para comentar un poco, Pablo, en primer lugar, si querés comentar un poco cómo es la obra de la provincia en general. Sí, bueno, buenos días, la verdad que un gusto estar de nuevo por el departamento. Hemos visitado, bueno, con motivos obviamente de recorrida de obras, de evaluar cómo va el avance de nuestro plan de obras viales en el departamento, como lo hacemos asiduamente y también ya carácter más político, cercano a las elecciones, obviamente apoyando a nuestros candidatos en el departamento y acá en la localidad. Con respecto al avance de la obra va muy bien, estuvimos a primera hora de la mañana recorriendo la pavimentación, tenemos dos grandes obras en el departamento de pavimentaciones, una es San Vicente, Colonia Margarita, que tiene un puente importante en el medio, es una obra que va avanzando a buen ritmo, prácticamente más del 40% ya terminada. Y después la pavimentación, el otro pavimento nuevo que va de Josefina, Bauer y Siger, también una obra que está avanzada en prácticamente un 80%. Después hemos ejecutado ya la mayoría de los estabilizados para acceder a la zona de Colonia, Iturraspe, Ugentobler, Fidela, Eustolia, Vigan, Maguá y bueno, y adjudicamos justamente la semana pasada Aurelia, que era la única que nos faltaba, ya está adjudicada también esa obra, así que para empezar seguramente aproximadamente unos 30, 45 días. Después otra noticia muy buena para el departamento, que vamos a extender a pedido del diputado Martínez y nuestro candidato a senador, lo que es el Ripio de Maguá, lo vamos a extender hasta tres colonias, donde hay una escuela importante, y después lo vamos a vincular con Ituzango en el departamento de las colonias, así que para esa zona tan productiva, me parece que es una muy buena noticia, y después estuvimos recorriendo lo que es la repavimentación, la reparación con repavimentación que tenemos en la ruta 22, ya en el otro tramo de la 70 al norte, así que estuvimos en Marini, donde hemos hecho un alteo de la ruta, que lo necesitamos por una cuestión hídrica, más está completo hecho todo el reciclado para repavimentar más o menos aproximadamente tres kilómetros y medio, y ahora todo ese frente de obra lo vamos a trasladar más cercano a la ruta 70. Así que bien, la verdad que la evaluación es importante, hemos licitado hace poco la repavimentación también de la ruta 70 en el tramo desde Rafaela a la ruta 13, fue hace un mes justamente, y semana próxima seguramente ya estamos adjudicando esa obra. Llevamos invertidos en el departamento castellanos a enero de este año, lamentablemente la inflación sigue y los valores se desactualizan, pero llevamos invertidos 1.500 millones de pesos en infraestructura vial, algo realmente inédito, pero también sabemos que hace falta mucho más, somos conscientes que en la próxima gestión, y por eso nuestro apoyo al presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, hemos presentado un plan de obras muy importante y la verdad que estamos trabajando en conjunto para poder llevarlo en este departamento y en el resto de los otros 18 departamentos de la provincia. Y en Rafaela en particular, ¿por qué obras se acercan o cuáles son los intereses? Bueno, Rafaela, obviamente la capital del departamento, la ciudad más importante, aquí lo que tenemos es el desvío de tránsito pesado, una inversión muy grande también que hizo el gobierno de la provincia de Santa Fe, que la vamos a inaugurar a final de mes, así que ahora vamos a recorrer el estado de avance de las obras, y también la ciclovía de Bella Italia, que es una obra que está cofinanciada entre el corredor vial de la ruta 70 y vialidad provincial, que realmente fue una obra de jerarquía, porque hecho con luminarias LED, bueno, se usa muchísimo, no solamente para bicicletas, sino la gente para correr, y también nuestra intención es inaugurarla en conjunto con el desvío del tránsito pesado. Sí, le iba a decir eso, justamente una obra, la de la ciclovía por lo menos muy utilizada, que está dando muchos frutos, porque yo la recorro y veo siempre gente haciendo deporte o gente en las bicicletas, así que realmente era algo esperado me parece. Sí, y fíjate cuando uno habla de los montos de inversión, es una obra que tal vez el monto de inversión no ha sido tan importante, cuando uno ve otras obras viales, imagínate una obra vial, un pavimento nuevo, hoy está rondando los 28 o 30 millones de pesos, y bueno, y hay pequeñas obras como esta, que realmente le cambian la realidad a miles y miles de personas, ¿no? Así que realmente es un gusto poder hacerlo, y también estamos avanzando con un proyecto en vialidad provincial que todas las rutas provinciales en las zonas urbanas importantes tengan una ciclovía, porque creo que es bueno tenerlo en cuenta para toda la provincia de Santa Fe. Bueno, diputado Omar Martínez, ¿cómo se ve, cómo evalúa de cara a las elecciones? No, bueno, todos buenos días, nosotros estamos trabajando muchísimo, no solamente en lo que es la campaña, sino en lo que hacemos habitualmente, yo lo hice desde la coordinación del Nodo, y hoy como legislador, siempre a la par de los vecinos, de las instituciones y de los gobiernos locales, yo creo que tenemos mucho para mostrar, a veces no se traslada en los electores en el voto, puede ser a lo mejor por falta de información, pero no es porque nosotros no la brindamos, sino porque el vecino tiene muchas preocupaciones y ocupaciones hoy en toda esta economía nacional que no está ayudando, pero hay un gobierno provincial presente, lo que decía Pablo, de la cantidad de sobras en el departamento castellano, viales, ahí le habla de la parte vial, 1.500 millones en el departamento castellano, a eso sumarle todo el trabajo hídrico que está haciendo conjuntamente el Ministerio de Infraestructura, su secretaría, conjuntamente con los comités de cuenca y los gobiernos locales y las grandes obras, porque también tenemos que sumarle acá toda es plata de las santafesinas y santafesinas, Pablo después te va a contar bien toda la plata que se va de nuestra producción, la que no vuelve, no hemos tenido ningún reconocimiento del kirchnerismo y del actual gobierno de cambiemos hacia nuestra provincia de Santa Fe, donde no es una mezquindad política, vivimos santafesinos y santafesinos que aportamos al tesoro nacional y esa plata no vuelve, pero bueno, seguimos trabajando, no estamos en echar culpas, sino en mostrar lo que hacemos, por eso decimos que somos lo que hacemos, y por supuesto, Pablo dice que faltan cosas, nuestras propuestas son tratar de cumplir con la ciudadanía, en este caso de Rafaela y del departamento castellanos, siempre al anexo de obra, programas o proyectos, nosotros somos distintos, porque acompañamos, porque visitamos, porque somos legisladores y funcionarios presentes, yo que he tenido la oportunidad de estar en gobiernos anteriores al Frente Progresista, para ver un ministro y un gobernador, lo veíamos cada 20 o 30 años, acá vos ves ministros, secretarios, legisladores del Frente Progresista caminando continuamente nuestro departamento, las ciudades y la provincia. En ese sentido, sí me parece que hagamos alguna reflexión, ¿no? Ustedes saben que solamente en concepto de retenciones a la exportación, es un solo de los impuestos nacionales, el impuesto al cheque es un impuesto nacional, el IVA es un impuesto nacional, las ganancias es un impuesto nacional, solamente en concepto de retenciones a la exportación, este año los productores santafesinos y los ex agroexportadores santafesinos le van a dar al gobierno nacional el equivalente a 3.300 kilómetros de rutas pavimentadas nuevas, de nuevos kilómetros de pavimento. Toda la red nacional actual es de 2.600 kilómetros, o sea, en un año se más que duplicaría toda la red nacional, en un año prácticamente todas las rutas nacionales podrían ser autopistas y sobra dinero. Pero esa ley, esas retenciones, la votó, bueno, un candidato que es de acá, que es Omar Perotti, que es un candidato justamente de esta región, pero él votó la 125 y las retenciones a los productores agropecuarios y bueno, y todo ese dinero se va de Santa Fe y no vuelve. Imagínense, con un solo año de las retenciones, esto se votó hace más de 10 años atrás aproximadamente, y 8 años atrás, imagínense lo que podemos haber hecho, 26.000 kilómetros de rutas pavimentadas nuevas se fueron de la provincia. Entonces cuando yo recorro alguna localidad pequeña, alguna colonia donde falta el pavimento, como colonia Tacurales, donde lo tenemos que hacer, o algún pavimento en mal estado, donde nosotros estamos absorbiendo los camiones de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, porque el 80% de toda la exportación agropecuaria de la República Argentina sale por Santa Fe, utiliza la ruta de Santa Fe y nadie deja un peso, justamente se lo llevan. Pienso en esos legisladores que votaron la 125, Omar Perotti votó la 125, votó las retenciones al campo, ese dinero se va de Santa Fe, no vuelve, porque no vuelve nada, hoy por hoy a nivel nacional Santa Fe es la provincia número 23 en inversión, o sea que lo decide el gobierno nacional y bueno, lamentablemente eso impacta, impactan los productores, impactan la cultura del trabajo, tenemos una provincia muy potente, le falta infraestructura, hay responsables de esa falta de infraestructura, porque hay gente que ha votado que el dinero se vaya de Santa Fe y lamentablemente después decía el presidente a dónde va, entonces hoy por hoy está yendo a Ciudad de Buenos Aires, hoy por hoy está yendo a Provincia de Buenos Aires y no está viniendo a la provincia de Santa Fe, pero cuando hay una crisis económica importante, lo primero que hacen desde Buenos Aires es mirar a Santa Fe, cómo viene la soja, cómo viene el maíz, cómo viene el trigo, después no tiene correlato con la inversión nacional, porque obviamente eso no está, todo esto lo estamos haciendo con fondos propios, un esfuerzo muy grande de todos los santafesinos y pedirle obviamente que en las próximas elecciones voten santafesinos, voten a Santa Fe, voten a la gente que esté mirando la provincia desde Buenos Aires, o que en algún momento estuvo acá, pero que la mira de Buenos Aires, porque si ha votado la 125 o si no hemos reclamado la deuda que tenemos los santafesinos, perdón, el gobierno nacional con Santa Fe, quiere decir que hay poco compromiso en ese sentido, así que bueno, vamos a seguir con las obras y lógicamente también con la campaña. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.